En una noticia de impacto a las personas en condición de calle que viven en los alrededores del puente del Trébol, esta mañana les llegó la tragedia por dos frentes. A una pareja se les incendió su covacha y otro hombre falleció por intoxicación alcohólica. Marvin García, con lo sucedido. El sope ubicado cerca del estadio del Trébol, en la zona 3 capitalina. Esto porque varias colchonetas y ropa agarraban fuego que están ubicadas, como repito, debajo de este puente. Con unidades contra incendios se destacaron a lo que es la parte baja del puente del sope, justo donde las columnas que soportan el puente hacen una especie de viviendas. Ahí se alojaban bastantes personas que tienen situación de calle. Al llegar al lugar, bomberos se percatan de que había demasiado humo y se combate el incendio de todas las pertenencias de las personas indigentes que viven en ese lugar. Se hizo luego de apagar el incendio el descubramiento respectivo y no se encontró ninguna víctima humana. Gracias a Dios, todos lograron escapar. En el momento, pues, los gritos de angustia se escuchaban por personas que duermen durante horas de la noche y madrugada en este sector. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo a las personas y también policía que llegó en su momento, indicaron que el solvente que inhalan estas personas y una de estas se puso a fumar. Esto fue el detonante o el factor principal que agarrara fuego las colchonetas y también todas las pertenencias de las personas. Pero otro de los aspectos es que también muy cerca de este sector donde se registró el incendio, también localizaron a una persona de situación de calle fallecida aparentemente por intoxicación alcohólica. Todo apunta que las pertenencias que se quemaron, así como la colchoneta, también eran de esta persona, situación que está bajo investigación por parte de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público.